Cántala, cántala conmigo, cántala, 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 cántala conmigo, cántala, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye la tonada, óyela otra vez. Cántala, cántala, cántala. Cántala, 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 cántala. Cántala, 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 cántala. Amigas, amigos, buenas noches tengan ustedes. Mucho gusto en saludarles en nuestra cita sabatina de la nostalgia. Espero que han tenido ustedes una tarde agradable, tranquila, con el deporte en el Canal 13 y con las programaciones naturales que siguen a nuestro programa. Señores, buenas noches, mucho gusto. Pues hoy tenemos un programa especial. Quiero decir que en la segunda parte de nuestro programa tendremos un homenaje para recordar el aniversario más de la muerte de ese gran compositor mexicano que fue Gonzalo Curiel y que desde luego forma parte fundamental de la nostalgia durante tanto tiempo y tantos años. Vamos a tener un grupo de artistas, de estrellas y de cantantes, algunas de ellas con su debut o su inicio en nuestro programa porque a veces el público dice, oye, pues que no puedes cambiar. En realidad no es que no pueda yo cambiar, sino en realidad es que muchas personas, y lo digo con mucha tristeza, pues no les permiten sus compromisos preestablecidos que se presenten en nuestro programa. Entonces eso pues nos alienta para encontrar nuevas figuras, nuevas voces, nuevas personalidades y que ojalá y que sean del agrado del público. Nuestro requerimiento primordial es tener como fundamento el amor a la música mexicana que ya pasó. Que ya pasó cronológicamente, pero que sigue viva, permanece y que desde luego es muy difícil de superar, según lo hemos demostrado ya, ¿verdad, mi querido? Además yo pienso, Jorge, que esta fórmula, esta mecánica de trabajo permite que la juventud, que las nuevas personas que tienen sensibilidad por la música romántica también vayan tomando el lugar que les corresponde interpretando a Lara, a Julián, a Caraz, a todos los grandes compositores de la época romántica. En las voces frescas de los nuevos intérpretes también lucen. El tapatío Gonzalo Julián Barba, que nació precisamente en Guadalajara el año de 1904 y falleció el 4 de julio de 1958, o sea, hace 26 años. ¿Qué podríamos decir de Gonzalo? El empeñoso pianista que vino en busca de gloria a México y que acompañó al doctor Distirado en sus giras, que después se significó como un melodista de un exquisito gusto, de una gran calidad, de un temperamento inacotable. El formador de grupos como el Escuadrón del Ritmo, como tantos y tantos grupos. El ambicioso músico, que no solamente se conformó con escribir hermosas melodías, sino que también hizo presencia con sus conciertos en el Palacio de Bellas Artes. El esforzado luchador por la conquista de sus compositores, de sus hermanos, cuando la sociedad en aquel entonces era una sociedad pobre en cuanto a recursos económicos, pero riquísima en cuanto a la entrega, al temperamento de quienes la integraban. Gonzalo Curiel, que falleció hace 26 años, y cuya música, gran parte de ella, enriquecida con la inspiración de Alfonso Espriu, sigue siendo una patente de que en México hubo una época en que se escribieron hermosísimas canciones, porque a Gonzalo le tocó la suerte de compartir aplausos y ovaciones, precisamente con Agustín Lara, con Luis Arcaraz, con Chucho Monge, con Tatanacho, con Mario Talavera, con los grandes exponentes, yo dijera, con los gigantes de la canción romántica de México. Recordar a Gonzalo Curiel es recordar las más hermosas canciones dedicadas al amor que se han escrito en esa época. Tenemos para iniciar a Marta Juárez, mucho gusto Marta, eres muy amable. Olga Maldonado, mucho gusto Olguita, muchas gracias. Esta mi querida amiga de Melena Valderamar, mucho gusto Melena, muchas gracias. Y la presentación de Mirna Cernas, mucho gusto Mirna, gracias. Y nuestro querido amigo Alfonso Trelles, no, Trelles, 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 Trelles. Después estarán con nosotros el dueto Arrullo, estarán con nosotros las hermanas Águila, y ahí vamos a iniciar y a complementar nuestra noche nostálgica, con la presencia y los comentarios siempre acertados y nostálgicos de Alfredo Ruiz del Río. La semana pasada nuestro programa fue una grabación, espero que les haya interesado. Me dijeron en la mañana que les habían gustado, pues, este programa Chihuahua. Aprovecho para agradecer las finísimas atenciones de mis nuevos y queridos amigos de Chihuahua. Un aplauso y un saludo afectuoso para todos. ¿Cómo te ha ido, mi querido Alfredo? ¿Qué? ¿Todo normal? ¿Todo normal? ¿Todo normal? Salvo, bueno, salvo lo normal a veces. Lo normal a veces no es tan agradable, pero así sucede en estas épocas. Marta Juárez, Marta, eres muy amable en venir a nuestro programa. Ella nos hace una concesión verdaderamente, puesto que tiene la formación de música clásica, desde luego. Y ahora creo que hay un ejemplo excepcional de que lo clásico no está reñido con la música llamada popular. El mejor ejemplo es un amigo de México, aunque obviamente es español, Plácido Domingo. Y que ha incursionado con brillantez, con dignidad y con mucho éxito. Se adquiere. Marta incursiona y nos hace esa concesión que ya digo. E interpreta canciones cotidianas, vamos a llamarlas. Canciones del pueblo. El cloro urbano. Regálame esta noche, nos dice Marta Juárez. No quiero que te vayas. La noche está muy fría, abrígame en tus brazos, hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano, platicarás conmigo. No, y si estás decidido, abandonaré el nido. Entonces será en vano tratar de retenerte. Recálame esta noche, retrázame la muerte. No, no tanto trabajo que le cuesta interpretar cualquier canción. Y cuando se tienen los conocimientos y el estudio, pues todo va tranquilo, mi querido Alfredo. Lo que es no dedicarse a una cosa con todo el corazón, como ellas lo hacen, que estudian unas dos horas diarias, ¿verdad? Mínimo. Mínimo de vocalizaciones y todas estas cosas. Se me había olvidado presentar a mi querido amigo Reynolds Peña, quien lo sacamos de sus vacaciones. Saludo a mis amigos paisanos, allá del presidente municipal de Tlalepán. No, hombre, ¿cómo se llama? Tecolutla. De Tecolutla, hermosísima tierra. Digo, oigan, busquen allá, reino. Dicen, no, no quiere saber nada de nadie. De nadie. No se pone al teléfono. Tuvieron que ir dos patrullas y ya. Y se trajeron. Saludos a mis amigos paisanos. Cuidado que es una tierra bonita para pasar vacaciones, ¿verdad? Hay unas langostas chicas que son camarones, pero disfrazados de langostas. Miren recamadito, ¿eh? Sí. No, pues eso ya estaba así, ¿no? Son las acamayas de por allá, creo que así se llama. ¿Qué nos va a decir mi querido Alfonso Telles? Pues hay una canción que está muy en boga. ¿Qué le hiciste? Pedazos. Sí, que sí. Pues, sí, maestro. Estoy en el tono de fa, ¿verdad, maestro? Usted es la culpable de todas mis angustias, todos mis quebrantos. Usted, que es mi vida de dulces inquietudes, amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi pecho, aquí en mi corazón. Soy, aunque no quieran, esclavo de sus ojos, juguete en su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted, usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted, usted, me desespera, me mata, me enloquece. Si hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted, usted. Usted. Usted, Gabriel Ruiz, sí. Todo se nota la influencia de los festivales en este joven, ¿verdad? Que tiene inflexiones y arreglos un poco, afortunadamente, digo, no, lástima que no trajiste tus arreglos de la otra vez. Uf. Uft. Entonces, Olga Maldonado, que esencialmente se dedica al canto ranchero, bravio, pero que también, desde luego, y con mucho gusto y mucho sentimiento, interpreta las canciones de la nostalgia. Aquí está, yo creo que de alguno de los dominguez, eternamente, ¿verdad? Tú sabes. Alberto. Adelante, Olga. Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener La vida me da flores, el sol me da su luz Pensar que todo tengo y nada puedo ya tener Porque lo tengo todo, pero me faltas tú Dime vida, si tú sufres por mi amor Si una duda llega a tu alma tormenta Comprende que como a nadie yo te quiero Y tú vivirás en mi corazón una eternidad Tú bien sabes que los años pasarán Pero nunca que yo te olvide lograrás Pues tuyo será mi amor eternamente Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Bien, bueno pues nos llaman nuestros amigos de Atotonilco, El Alto, de Jalisco Familia Navarro, Navarro, ya próximamente ya están preparándose para venir otra vez Como vienen cada año en nuestro programa La familia Kappelman, José Villarreal y familia, muchas gracias De Minatitlán, Paisanos, familia Jauregui, Núñez, muchas gracias Muy amables Emilia Mesa, muchas gracias Señora Fanny Ruiz Canalizo, nuestra televidente Señor Gonzalo Guzmán, gracias Dice, para mí no existe nostalgia de Curiel si no está el padre Palazuelos A ver, ¿qué estará el padre Palazuelos por ahí en su casa? Te doy, pues mira, a las 8 que llegues Tienes unos 20 minutos para llegar Nomás tómate un café que se despabila O dos cafés Y te vienes, querido padre Palazuelos Pues ya que el público te está demandando La señora Pastrana dice eso Para la señorita María Alejandra Carrera, desesperanza Por ahí la van a cantar, desde luego Gracias, familia Ameneiro, de Chalco, Estado de México Mis amigos también José Luis Gómez Fernández, de Salamanca, Guanajuato Y también otra persona que pide a Palazuelos ¿Sabes quién firma? Familia Palazuelos No, la señora Aguilar dice que se venga rápidamente para Palazuelos Oye, me sale, me va a salir muy caro el cura, ¿verdad? ¿Imagina? Son muchos, ¿verdad? Bueno, pues no le haces Si está por ahí en casa Si es que, si le dijo a la señora que se iba a otro lado y nos está viendo Pues de todas maneras que se venga para acá, ¿verdad? ¿Cómo señora? Así es padre ¿Verdad? A la señora que le asiste A la sobrina que, bueno, la tradicional sobrina Bien, Mirna Serna, que llega de Monterrey, ¿verdad? Y que estuvo con nosotros hace como cinco años, ¿verdad? ¿Cinco? O cuatro, hace cinco años Pasó fugazmente por el programa Nostalgia Ahora ya integrada a las actividades artísticas Nos va a ofrecer, aunque tengas razón Adelante Que saco del orgullo Que saco del rencor Que saco de la vida Si me falta tu amor Pensando eso he venido A pedirte perdón A pedirte que vuelvas Aunque tengas razón Yo sé que tú has llorado Aunque digas que no Y sé que estás deseando Que te venga a romar Y yo que estoy sufriendo Te vengo a demostrar Que la vida sin verte No la puedo aguantar Que me amar Que me amargo la vida Si te dejo De amar Amor ¡Adiós! ¡Adiós! Y las canciones hermosas son válidas. ¿Y si las canta una persona hermosa? Claro, claro, por supuesto. Muy bien, ¿verdad? Bien. Sí, sobre todo, en eso estaba yo pensando, mi querido Trelles. Bueno, mandamos un saludo muy afectuoso a Georginita y a Doña Clemen, que las extrañamos mucho por aquí, en Guadalajara. Emaelena, ¿cómo ha ido todo? ¿Cómo van las canciones? ¿Alguna nueva canción? Ah, tengo muchas canciones nuevas. Así, tan contra de uno como Checa en Blanco, que nomás le levantas falsos. Era para uno. Ah, no, era para uno, ¿verdad? Pero les gusta mucho a los señores, lo cual significa que esas... Algo hay. Algo debe haber, algo debe haber. Claro que sí. Que Emaelena, que canta siempre sus melodías, pues también por su hermosa voz y manera de interpretar, pues canta canciones de todos los compositores, ¿verdad? Así es que ahora, si gustas interpretarnos alguna en particular. Cómo no, gracias. ¿Sin ti? Por favor. Sin ti no podré vivir jamás, Y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, sin ti, sin ti, no hay clemencia en mi dolor. Sin ti, sin ti, no hay clemencia en mi dolor. 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 Bueno, un niño de 13 años que es un nostálgico prematuro y que le gusta la nostalgia. Es niña, Brenda Lilia Bocanegra, gracias. Brenda José Madrigal, gracias. Señora Vázquez Payares, Rubén Dávila García de Totutla, Veracruz, de Atotonilco, El Alto. No, este ya estaba. De Orizaba, el señor Calatayud, quien me suplica que no cante y voy a complacerlo. Raquel Arco, gracias. Su paisana, señora Algara, que dice que le gusta cómo canto y tengo que complacerla. Y ante un caballero y una dama, creo que las damas... Mi querido Reino, si eres tan amable, hay una canción muy antigua. Creo que sí tiene autor, se apellida Morales, algo así. Y ya investigué bien, se llama Guarda esta flor. Y la canto porque es muy bonita, muy sencilla. Y porque me la han pedido, se acuerda... Bueno, pues sí, es bonita. Es un danzón, a ver si sale. Guarda esta flor y piensa que es mi vida. Guarda esta flor y que te adoro con amor ardiente. Guarda la piel y piensa que en mi mente no cabe nadie, no cabe nadie si te adoro a ti. Guarda esta flor y que no te supe amar, eso es mentira. Tu imagen siempre vive en mi memoria. Y sin tu amor, no quiero ni la gloria. Quiero la muerte, quiero la muerte si te pierdo a ti. Guarda esta flor y piensa que es mi vida. Guarda esta flor y que no te supe amar, no cabe nadie, no cabe nadie si te adoro a ti. Guarda esta flor y que no te supe amar, no cabe nadie, no cabe nadie. Guarda esta flor y que no te supe amar, eso es mentira. Guarda esta flor y que no te supe amar, eso es mentira. Guarda esta flor y que también te supe amar, eso es mentira. Bien, muchas gracias a la señorita Silvia Ortega. Saludan al señor Carlos Estrada Urisa, con mucho gusto, de Veracruz, prisionero del mar Humberto Torres. Dice que no lo dejo ir a trabajar. Lo que vamos a trabajar el sábado en la noche, allá a las nueve, tranquilamente. Se va usted ahí a la parroquia o al Prendes, con el escándalo que hacen ahí, pide usted una, digo, alguna cosilla, se toma usted una misalud, y allá un día, imagínate un calorón, una cerveza fría, grandota, así, cosas más grandes. Bueno, señor Luz Reséndiz, muchas gracias, muy amable. Les felicito por sus programas, el programa de trío, señora Pérez Yañez. Próximamente, Enrique Ascoitia, gracias, Aquiles de la Peña. Al señor Ruiz y a todos, a Alfredo Ruiz, el río del Ojo, Lupita Ruiz Narváez, Orozco Franco, pues le debían dar permiso que venga a cantar, pues sí, yo creo que de lo cortés no quita lo valiente, ¿por qué? De ninguna manera. Porque, como ella dice noticiero, si hace noticias, pues yo también doy noticias, y el hecho de que alguien cante no le quita jerarquía para esa noticia. Ahí tienen a José Luis Caballero, que es diputado, y que hasta ha cantado toda su vida, y va en la cámara y habla como diputado, y luego canta hermosísimas canciones. Claro, sí, señor. Yo pienso que no debemos tener un criterio discriminatorio para el canto. De ninguna manera. El canto, más que todo, debe, es algo jerarquizante y algo exultante, algo que eleva el espíritu. Que todo lo que queríamos hacer. Cuando lo hacen bien, hermano, porque cuando lo hacen como yo, pues sí, francamente. Pero, en fin, ojalá y Lupita consiga que su jefe de noticieros le permita venir a cantar. Manuel Riaño, Amado Ahumada, gracias. Mario Eugenia, Elvira, muchas gracias. Vicente León de Atotonilco, Tula Hidalgo, de Pánuco, familia Elorza Barrera, que a ver qué diablos de Genaro Salinas en tu radio, familia Vieira, gracias. Gracias, la güera Quesada, Emma Medina, cante al estrado, que cante. Señora Díaz Cortés, gracias, licenciado Barbosa. Además, qué bueno que va a hacer un homenaje a Curiel, Jorge Aguillón y familia, le gustó el programa pasado. María del Carmen Gutiérrez, señora Teodora Zarro, de Poza Rica. ¿Qué ha pasado con Daniel Santos? Es un cuate que me imita. Está en Miami o Miami, como se diga. A veces quería poner una cartita así, pero es que cuesta, a nosotros nos cuesta muchísimo presentar a un artista no nacional. ¿Ha estado con nosotros? Ha estado, pero antes que no había ese problema. Pero, en fin, un día yo invitaría a Daniel Santos, familia Samuel. ¿Me enamoró? Sí, a ver, claro. No, él me dijo una vez, le digo, don Daniel, allá en Puerto Rico, que lo grabé, le digo, don Daniel, fíjese, a mí me gusta mucho cantar, ¿me da usted permiso de que cante perdón con usted en el contracanto? Dice, mira, chico, dice, tú eres muy bueno para la cosa de la locución, pero para esto, yo cómo te voy a cantar. Y si tú te equivocas o si tú te sigues, yo no me importa nada, yo me sigo. Y no, pues quedó bien, luego hasta me felicitó y todo. Adela Viuda de Potello, gracias. José Antonio Lozada, Humberto Pacheco, gracias. ¿Usted tiene una letra original? No, esa es la original. Es la original. ¿O le cambiaste? Lo que pase, no, no, no. Es a Mireia Coca. No, es que pasa una cosa de momento. En otro canal están pasando la telenovela y todavía no sale la letra. O es el tema, nada más. Familia García Anguiano, de los Reyes, La Paz. A mi esposa que cumple años, Raúl Ríos. Miguel Ángel Ruiz Arias, su niño, de Plan de Ayala. No, debe ser Plan de las Ayas, Veracruz. Plan de las Ayas. Familia Acevedo Esparza, Fernando Ceballos del Río, Salvatierra Guanajuato, señora Barroquín, familia Romero Gracias, familia Rendón Palacios de Tampico, de Miniatitlán, familia Agama, Carlos Rivera, muchas gracias y luego le seguimos. Bueno, ¿qué nos vas a cantar, Marta, si eres tan amable? Amor, amor, amor. Amor, amor. También de Gabriel Ruiz. De Gabriel Ruiz, sí, señor. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, 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 amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació de la alma Yo le quiero platicar a ustedes y ya, a Marta, por qué no Lo difícil que es para un cantante de formación clásica Adaptarse a los requerimientos preestablecidos al estilo de la canción Ella lo logra muy bien Y lo digo un poquito así, con tristeza Porque no son pocos los cantantes de música Que en vista de música seria y clásica de ópera, de concierto Que en vista de las circunstancias actuales Y para redondear su presupuesto, hay que decirlo Espero que no sea tu caso, pero en fin Muchos se tienen que meter a cantantes de mariachi, ¿verdad? Pues está nuestro amigo El muchacho es de España No, 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 no Era uno de los primeros tenores de la ópera De Portilla o Portillo De Portilla Y aquí vino y explicó muy sinceramente Mira, nosotros tenemos que vivir y trabajar Y como las funciones de ópera hay En aquella época decía Hay mafias Ahora espero que ya no Creo que ya no, de hecho Bueno, y si las hay, pues ya es otro problema Que no me toque a mí Dice, tenemos que estar Entonces se formó parte de los cadetes de Linares O de los gallos de oro ¿Quién sabe qué? ¿Real? ¿Sí? ¿Pavos reales? No, gallos reales Pavos reales Y entonces tenían que cantar Y con cierta dificultad Otras compañeritas tuyas que vienen también Y no es que canten mal Bien por el contrario Tienen una, como se llame, ¿verdad? Pero las notas perfectas, todo así Pero yo no sé por qué Hay una cierta dificultad En la aceptación del público Para que el cantante clásico Y yo creo que tú sí vas a lograr Tener las dos Características Posibilidades De lo ranchero a lo romántico también Bueno, ya es un poco menos difícil, ¿no? Por el puente de Valerio Rancher También, porque uno Tiene su voz gruesa, amplia y fuerte Porque, por ejemplo, yo que soy ranchera Bravía, ranchera fuerte Y nada más al hablar se me escuchan Entonces, para cantar esto Hay que bajarlo O sea, suavizar la voz Como debe de ser, ¿no? Romántico, nostálgico Como lo hace justamente el joven Tellez ¿Verdad? Que ya no le cuesta ningún tramo Adelante, compañero Saludamos a Roque Carvajo Sí, sí De Roque Carvajo Estoy en mi menor ¿Cómo no? Músicos mexicanos todos ¿Qué he hecho? ¿Puedo mandar un saludo a la Colonia Guerrero Que próximamente estará allá? Bien, con todo respeto Del maestro Roque Carvajo Tan lejos de ti No puedo vivir Tan lejos de ti Me voy a morir Entré a esta taberna Tan llena de copas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible mi fe Es hoja seca Que mató el dolor No Quiero buscarte Ni espero que lo hagas Pues ya para qué Se acabó el romance Mataste una vida Se acabó el amor Sí Acaso mis ojos Llenos de tristeza Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es imposible Yo sé que vivir Ya que es imposible Dejar de quererla Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Que quiero olvidar Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Amor, amor Bien, vamos a ver qué hice Por aquí No haga caso De lo que le digan Ya que canta usted Precioso Fíjate La familia Saldaña Señora Beatriz Ojeda Usted sí estudió canto Usted sí sabe Gracias Bueno Bueno Porque sus canciones Y sus invitadas Son hermosas Familia Zucoli Fíjate que bien Bueno Familia García Pelayo De Naulinco Veracruz Mis queridos paisanos Los hacen unos zapatos Que ya los quieran vender Allá donde fui Unas botas ahí Valen 200 dólares Cuánto es 40 mil pesos Y las de Naulinco Son iguales No les piden nada Y en pesos Y en pesos Y deben valer Ahorita deben estar Unos zapatos ahí Y los compras Por 3, 4 mil pesos No, ya han de haber subido ¿Verdad? Ya han de haber subido Unos seis Zapato bueno En Naulinco De cuero de la región Pero quedan perfectos De Cancún Familia Mira hombre Que bien de Cancún Talanga Tío Lín Dice aquí ¿Qué le parece Los nuevos grupos Mexicanos Señorita Bustamante Pues que grupos Serán El grupo Monterrey El grupo Guadalajara El grupo Banderilla Señora de Vargas Magdalena viene después Viene con las semanas Águila también Niña de 8 años Carmel Perla González Le gusta Haz de corazones Mira que bien Alcara avanzada Señorita Musmet Tellez Señorita Sara López Juanita Cervantes Muchas gracias Te saluda Alfredo Rodríguez Piñeiro De Tuzla Gutiérrez Familia Morales Gracias Socorro Contreras Romero Muchas gracias Saluda Alfonso Tellez Familia Flores Del comandante Romero De Chihuahua Comandante Mucho gusto Saluda Salud Saluda Alfonso Tellez Señor Jorge Escalona Su nostalgia Está en todos los canales No, pero Si son los mismos artistas Pero no es Hay en otros Pero no aquí Está en todos Dice que está en todos los canales Qué raro Será en algún lugar Se descompuso Señora Ponce Dice que esas canciones Manuel Fierro Me dice De Jalapa Beatriz Esos danzones Son muy bonitos Y desconocidos Desde luego Juan Carlos Jacobo Gracias Miguel Ángel Gómez Rivas de Morelia La niña de 10 años Joana Rebeca Gómez Sánchez Qué raro Que haya niños Viendo el programa ¿Verdad? Canciones bonitas Saber qué día Algún niño Enseña a su papá O su abuelita Alguna canción Nostálgica Y que vengan niños A cantar canciones De estas Total No les pueden perjudicar Y sus letras Pues son más Inocuas Y más blancas Y más transparentes Que las letras Que esas canciones Que hay ahora ¿Verdad? Si cantan esa Que no bueno No me voy a repetir Los de la señorita De Alesio Que dicen así Y los niños Las cantan Sí, las cantan ¿Qué nos vas a interpretar Olga? Si eres tan amable Sí, yo nada Yo siento en el alma O no es este Ay amor Ya no me quieras tanto Ya no me quieras tanto Sí Adelante Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor Se extingue Como una pavesa Y poquito a poco Se queda sin luz Yo sé que te mueres Cual pálido sirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Ay amor Ya no me quieras tanto Ay amor No sufras más por mí Si no más puedo causarte El llanto Ay amor Ay amor Olvídate de mí Me da pena Que sigas sufriendo Tu amor desesperado Yo quisiera Yo quisiera Que tú te encontraras De nuevo otro querer Otro ser Que te brinde la dicha Que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay amor Ay amor Y ya no me quieras tanto Ay amor No sufras más Por mí Aquí está Mirna Serna Que nos va a interpretar De otro de los Domínguez Del chamaco, ¿verdad? Miénteme Ah, miénteme, sí Del chamaco Del menor de la dinastía Vamos a escucharla Con mucho gusto Es una bellísima canción Voy viviendo Ya de tus mentiras Sé Que tu cariño no es sincero Sé que mientes Al besar y mientes Al decir Te quiero Me perdono Me perdono Porque sé Que pago Mi maldad De ayer Siempre fui llevada Por la mala Es por eso Que te quiero Tanto Que me gust Luigi Matinta A mi vivir la dicha Con tu amor Quien te ve Una eternidad Que me hace tu maldad feliz Y qué más da La vida es solo una mentira Y qué demás Que me hace tu maldad feliz Que me hace tu maldad feliz Si están así ya han vuelto mi mamá Manuel Morales de Torreón, Coahuila, muchas gracias Familia Sagum Núñez, gracias Saludan a Emelena Informes de Manolita Reola A veces ha venido por ahí Y Marta Catalina Yo me acuerdo de Marta Catalina Emelena Valdena Y dice infórmenos sobre Manolita Reola Marta Catalina Y Emelena Valdelamar Aquí está presente Señor Manuel Jiménez Quería saber todo esto Gracias Jesús Macías, gracias Familia Alvarado Y un niño Leonardo Jiménez Familia Rosas de Necaxa, Puebla Dice Familia Domínguez Si fumo no cante Sergio Ortiz Joaquín Torres Familia Delgado, gracias Elvira de Santos de Violante, gracias José Rivera Sánchez Barragán, muchas gracias Del disco de La Flora Este no está grabado Desde luego Creo que cuando la canción existía No había grabaciones Familia García Rivera Cinta Paredes Elsa Vera Este ¿Qué dice? De parte del grabador Del Heraldo Mucho gusto Señor Del Heraldo Juan Castruita Muchas gracias Licenciado Vázquez Martínez Familia Hernández Ochoa De Morelia Quien saludo Señorita Herrera Muchas gracias De la Asociación de Colonos De Ciudad Satélite Señora Morena Muchas gracias A Chucha Martínez Gil Vamos a invitarlo Vino hace mucho tiempo Al programa Vino Señora María Concepción Ruiz Marta Juárez Se la saludan Afectuosamente Familia Costa Familia González Familia Lizárraga Y señora Alonso Cruz Ernestina Quiñones Señora Velázquez Mi disco Pues está Mis amigos Los señores Suárez En Mercado de Discos Me dijeron que tenían Unos pocos Nomás para determinados amigos Usted lo pide Ahí en Mercado de Discos Ahí se lo venden Y gracias a los señores Suárez Que ahí A quien lo quiera Pero pues hemos vendido Dos o tres Pero ya es el gusto ¿Verdad? Alcaraz ¿Tú compraste uno de ellos? Mañana voy por Acapulco Familia Alcaraz H. Luz López Luque De Guadalajara Gracias Ismael Esparza Gracias Familia Arroyo Gracias De Ojo de Agua Jesús Romo Raúl Monroy Lucio Carrillo Gracias Familia Sánchez Señor Caballero De Jalapa De Puebla De Puebla Familia Iris Y de Orizaba Almacenes El Siglo Esteban Mena Poza Rica Veracruz Para su señora Catalina Arpides La Familia Barrera Un televidente El grupo de veracruzanos Que cantan y bailan Estuvieron con nosotros La semana pasada Son los Alvarado Si no andan en gira Por aquí los vuelvo a traer O si se los llevan Para otro canal Y ya luego no quieren venir Como va a suceder Pues ya no Ay amor Ya no me quieras Tanto Ay amor Este ¿Qué hacemos? Hacemos la cancioncita esa ¿Saldrá? Claro que sí Para que vean ustedes Esta canción De las que a mí me gustan Es corriente Como mi esencia propia Mi razón señor He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida Un gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto ambicionó Mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarla por caminos de dolor Y hoy me alejo como extraño Dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas Avalando con el vino Mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol No se burlen No se burlen si la llamo Si entre lágrimas le grito Todo tiene su razón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol No se burlen si la llamo No se burlen si la llamo Si entre lágrimas le grito Todo tiene su razón Ay amor Ya no me quieras tanto Con la llamo En la taberna Un piano viejo Que dibuja en un espejo Su sonrisa de marfil Y en su canto Hay una tonada Que me parece arrancada De París Oye la donada, óyela otra vez.